Pero sin moverse, yo soy la que me voy a mover, ¿ustedes se van a mover? No, yo voy a pasar por los perros donde están ustedes para que puedan observar esa capa que se me formó de pan y los ingredientes de la hamburguesa y la parte que quedó frotando y eso es lo que ustedes van a mirar, listo, entonces yo voy pasando por el lado de ustedes, ¿Dependo?